Con el objetivo de contribuir con el medio ambiente y reutilizar los elementos reciclables para esta temporada navideña, la Escuela de Policía Simón Bolívar se adorna con una particular decoración. Veamos. Con tapas, cartón, CDs, vasos, bombillos, entre otros elementos, funcionarios de la Escuela de Policía elevan su creatividad para realizar adornos navideños con los cuales decoran cada espacio de las instalaciones. Sí, nosotros queremos invitar hoy a la comunidad de Tuluá y de los municipios aledaños a que opten por reciclar. El reciclaje es una opción real para poder hacer arreglos, diseños de Navidad a muy bajo costo y que pueden permitirle a usted no solamente ser equilibrado con el medio ambiente, sino también ayudar a que se integre su familia al desarrollar estas actividades con los niños, usando pintura, usando cartones de huevos, botellas, bombillos, vasos desechables, CDs, una serie de cosas, lo que usted crea que le puede permitir hacer volar su imaginación. La idea de Navidad es que los sueños vuelen. Y en este caso lo que busca la Escuela de Policía de Simón Bolívar es que a través de esta muestra y del esfuerzo que han hecho nuestros profesionales en decorar sus oficinas, tengan ustedes la posibilidad de ver diseños, de ver adornos que puedan hacer en sus casas y que sirvan también para integrar a la familia. Con estos elementos se pueden crear adornos como pesebres, árboles, muñecos de nieve, coronas, renos, entre otros. Sí, o sea, en el caso del reciclaje y sobre todo en el caso de los adornos de Navidad, lo que se necesita simplemente es la imaginación. El resto correrá por cuenta de sus manos y de los materiales que, por ejemplo, este muñeco de nieve que es hecho con cartones de huevos, le pueden dar a usted la oportunidad de tener un adorno barato, un adorno bonito y que le complemente sus actividades de Navidad en casa. Adornos que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Y que se contribuye fuertemente al medio ambiente porque se reutilizan. Recuerden ustedes que los plásticos de un solo uso, como las botellas, los vasos desechables, en Francia 2020 ya estarán prohibidos totalmente. Igualmente el tema de las bolsas plásticas. Entonces la lucha contra el plástico no significa solamente acabarlo del uso normal que se le está dando, sino poderlo reutilizar.